En una importante alianza entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC y la Cruz Roja Colombiana han logrado conseguirse un total de más de 8.000 elementos avaluados en más de un millón de dólares para la atención de emergencias por incendios forestales en el marco del fenómeno del Niño. Esta ayuda va a beneficiar a 120 municipios de 16 departamentos de Colombia y más de 99 cuerpos de bomberos del país. En lo que corresponde al Valle del Cauca fueron beneficiados 11 cuerpos de bomberos. La realización de este evento se hizo el pasado 24 de febrero, haciendo la entrega oficial de los kits respectivos. Agradecimiento total a todo nuestro equipo de voluntarios, de empleados, logísticos y por supuesto a la Dirigencia Nacional de la Cruz Roja Colombiana que en buena hora participan en este tipo de actividades para beneficio de las regiones y de las seccionales. Y es que según cifras oficiales de gestión del riesgo y desastre del Valle del Cauca, en el departamento se han venido presentando más de 404 incendios en lo que va de 2024 por temas relacionados al fenómeno del Niño. Beneficio para quienes hemos tenido que trabajar arduamente en esta temporada de fenómeno del Niño con tanto incendio forestal y afectaciones a nuestro medio ambiente. Estos kits son compuestos por equipos de protección personal, por herramienta manual, por bombas Mark III que son unas bombas especializadas para llevar agua hacia los sitios donde esté presentándose la conflagración. Algunos tanques, cisterna que nos sirven para abastecer los helicópteros con el Bambi Bucke cuando la situación así lo amerita. Así que estas entidades se van a ver fortalecidas para que su trabajo sea más efectivo, más eficiente y por supuesto también los motive a seguir haciendo esta gran labor que realizan en el país.